Hola, bienvenidas y bienvenido de nuevo al canal. En esta ocasión os traigo mis últimas compritas en Mercadona. Así que si os apetece saber qué coste he comprado, ya sabéis, quedarse a ver el vídeo que yo invito. Venirse, 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 venirse. Cierto, por si me lo preguntáis, llevo puesto el labial el Geyser, el número 2, el que es metalizado. Este es uno de los que más me gusta, tiene este colorcito. Queda así de mono. Lo primero que os voy a enseñar es el corrector de la marca Deli Plus, concretamente es el número 2, el que es Acción Global, un corrector. Su colorcito es así, la verdad que es bastante espesito, pero luego para nada cuartea la ojera, ni te la deja reseca, me gusta muchísimo. Más o menos así, es muy cubriente. Y me gusta mucho. Llevo aplicándome aproximadamente, pues, una semanita y media o así, y la verdad que no está mal como corrector. Luego, a mí no me cuartea, se absorbe muy bien, no me reseca la piel, y me está gustando. Lo siguiente cosita que os muestro es esta protección facial, ¿vale? De factor de protección 50+, porque aunque ya estemos ya en otoño, no hay que olvidarse que hay que seguir poniéndose protección solar en la carita. Es protección muy alta, 50+, es en formato gel, me gusta muchísimo ese formato. Tiene un olor muy rico, no es un olor desagradable. A ver, no huele. También he comprado en Daily Plus este exfoliante facial, que dice que elimina impureza y células muertas. Tiene unos microgránulos naturales para una piel suave y lisa. Os lo voy a enseñar. Es así por dentro. ¿Veis? Tiene unos granulitos que hace lo que es la exfoliación. Es muy suavecito, es para la cara, para el rostro, la exfoliación facial. Hay que aplicarlo sobre la piel húmeda con un ligero masaje, emulsionar. Y luego lo aclaramos con agua abundante y dice que lo puedes aplicar una o dos veces por semana. Yo me lo aplico una vez a la semana y la verdad que es muy bien, el granulo no pincha demasiado, no irrite demasiado. Es suavecito para la cara, pero se nota y no se disuelve como otros exfoliantes que he probado. Me gusta bastante, sé que no es un producto nuevo que lleva bastante tiempo en Mercadona, pero yo no lo había probado ni este y tampoco había probado este otro corrector. Y la verdad me están gustando. Otra cosita que también me he comprado en Mercadona es el contorno de ojo con aloe vera. Que te promete que te hidrata y te regenera y para todo tipo de pieles. ¿Vale? Trae 15ml y la verdad, ya sabéis, como todas las cremitas de Mercadona o todos los contornos, por el precio que tiene no se le puede pedir mucho más. Sí, me trata un poquito la zona del contorno de ojo, me lo dejas un poquito preparadito para aplicarle el maquillaje, pero la ruguita no te la quita, ¿vale? Te la suaviza, te hidrata un poquito la piel, pero te quita lo que es la ruguita en el contorno de ojos. Otra de las cositas que también he comprado esta semana en Mercadona ha sido este gel limpiador al agua, que la verdad que me ha sorprendido, porque como sabéis la que me seguís, te tengo la piel muy sensible en el rostro y para nada me reseca. Es verdad que no me la deja hidratada, pero tampoco me la deja demasiado tirante, una cosa intermedia. Pues eso es un gel limpiador que dice que limpia, desmaquilla suavemente, por una piel fresca, está indicado para todo tipo de pieles, trae 250 mililitros y yo me la aplico con el rostro húmedo, me aplico un poquito, un par de pan en la mano y voy emulsionando el rostro para ir maquillando y retirando el maquillaje. La verdad que me gusta, mira como lo llevo ya. La verdad que me gusta mucho este producto, me gusta también el formato, que es muy cómodo para su aplicación. El bote de plástico, también es cómodo para que no se rompa y ya os comentaré que tal el producto acabado. Y ya para finalizar, pues he comprado este shampoo de la marca Stilus Profesional, que tiene argán, y que latina y jojoba y te promete una nutrición para cabios secos y sin vitalidad. La verdad que probé, no se os acordáis en el vídeo anterior de las novedades de Mercadona, probé lo que es la mascarilla de esta misma gama, la de Argan Oil, la de Stilus Profesional. Y la verdad que me ha gustado mucho, me está gustando mucho porque aún la sigo utilizando. Y como se me acabó el shampoo del taponcito amarillo, pues he decidido probar esta gama. Sé que da un poco novedad, pero yo no la había probado y la verdad que me está gustando muchísimo. Pues nada más, hasta aquí las completas que he hecho últimas en Mercadona. Espero que os guste. Si alguno de estos productos lo habéis visto y no atreveréis a probarlo, pues ya sabéis mi opinión, que me están gustando, que por el precio que tiene no están mal. Y nada más. Si os ha gustado el vídeo, dadle un dedito arriba, así seguiré haciendo este tipo de vídeos. Compartid el vídeo en las redes sociales, seguidme en las redes sociales, suscribirse es muy importante para formar parte de esta bonita familia que estamos formando entre todos. Y que no se olvide, y que no se olvide ser felices. ¡Nos vemos en el siguiente vídeo! ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!